invierno, que te odia la gente te odian y nosotros seguimos seguimos defendiendo pusimos el agua al mate tan caliente que le avisé pusimos no, a mi no me das cargo de la agua hervida pero es una pava eléctrica también que puedo dominar no, dominas un montón porque a vos te gusta el agua caliente tenes que admitirlo, pero esta así hervida pero tampoco que te queme flor viene el lunes chicos tiras un fideo Marce y almorzamos se hierve, hacemos el agua un fideo y ya tenemos un fideo igual es poco hoy es viernes fantástico, van a empezar a pasar cosas vas a contar historias hay historias que quedaron pendientes de escuchar las vamos a escuchar ya en un ratito nada más y ya podes empezar a contarnos eso raro que te paso alguna vez a través de nuestro whatsapp, si lo haces por whatsapp y por audio nos encanta, pero tratado de usar al máximo un minuto, un audio resumido al 11-500-50-97-5 y si no lo escribís tanto en whatsapp como en youtube y en un ratito lo estamos leyendo bueno, dos grados uno la sensación térmica o sea subió pero tampoco es que como subió bueno, vamos a arrancar se valora el gradito que bien se ve me traje loco su figura ese trajecito con tu me queda bien combinado con su noche y con los cafés que bien se ve mi noticia es su cintura cuando bailas a los doces la quieren ver ya no perdere más tiempo me acercaré yo solo la miré, me gustó me pegué, la invité y bailemos la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan en ese tiempo permíteme bailar contigo esta pieza entre todas las mujeres se resalta tu belleza me encanta tu firmeza te mueves con destreza muévete, muévete, muévete muy indica latina está llena de vida sube las dos manos dale pa' arriba donde están las solteras las que no están bien sin miedo muévete, muévete, muévete yo solo la miré, me gustó me pegué, la invité y bailemos la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan en ese tiempo yo solo la miré, me gustó me pegué, la invité y bailemos la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan en ese tiempo bailan conmigo la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan en ese tiempo now you know I like it when I take it to the floor I know you like this reggaeton lento this ain't stopping baby till I say so come get, come get some more es imposible atrasar las horas cada minuto contigo es un sueño quisiera ser su conviviente porque no te atreves si los amos ahora no te pongas tímida estamos tú y yo a solas yo solo la miré, me gustó me pegué, la invité y bailemos la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan en ese tiempo yo solo la miré, me gustó me pegué, la invité y bailemos la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan en ese tiempo yo solo la miré, me gustó me pegué, me gustó me pegué, la invité y bailemos la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan en ese tiempo dices que no se bailan en ese tiempo que bien se ve me trae loco su figura ese trajecito a costo le queda bien combinado con su lincha y con los cafés que bien se ve que en esta mañana florezca en cada canción días y flores tengo tantas ganas de besarte en las mañanas justo cuando te levantas te amo pero tengo miedo tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso si pudiera controlar el tiempo yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces pa' ver como amaneces por primera vez un amanecer bonito por primera vez lo que quiero y necesito por primera vez hoy duerme el cielo conmigo por primera vez yo volveré a nacer contigo contigo si yo te tengo no me falta nada tan largo que fue ayer día que así es mañana pa' darte los besos que nunca nos dimos que nunca nos dimos para decirte el amanecer bonito por primera vez por primera vez lo que quiero y necesito que te quiero y necesito mi vida es vida solo contigo si tú no estás no tiene sentido amor lo que quiero y necesito por primera vez un amanecer bonito un amanecer bonito por primera vez lo que quiero y necesito que te quiero y necesito por primera vez hoy duerme el cielo conmigo por primera vez yo volví a nacer contigo yeah yeah conmigo no me voy a controlar el tiempo yo volveré a esperar de nuevo una y mil veces pa' ver como amaneces una y mil veces a ver como amaneces por primera vez Camilo, Evaluna, Montaner ayer había voy a un lugar donde trabajo y decían viste que se separó Camilo y Evaluna como se va a separar como se va a separar y yo no como no sabes eso vos que trabajas y yo pero no no se van a separar es como mi mamá que vienen con 10.000 noticias al día falsas chicos fake news por favor dejen de leer fíjense en que portales están viendo las noticias bueno no eran portales verdaderos pero yo lo googleo adelante de ellos y decía se separan Camilo y Evaluna y era porque como él sigue en giras y ella por el embarazo avanzado no puede volar van a estar separados momentáneamente el título aganchero siempre hacen lo mismo el título era como para que caiga uno y este bruto compañero amigo leyó el título y ya dijo bueno ya tengo la información cualquier cosa son tremendos son sí exactamente bueno chicos hoy es viernes fantástico llega el momento de escuchar esas historias tenemos algo para decir que es muy lindo la semana pasada sabés que nos dejaron muchas historias 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 Marcelo como nosotros jugamos a veces estirá porque yo no abrí el lugar la semana pasada nos contaron 10.000 historias y nosotros estábamos muy boludeando la verdad hablando de cualquier cosa no hablamos mucho pero había muchas cosas ese día claro entonces nos llegamos a escuchar todas las historias que nos habían quedado y los viernes habitualmente nosotros hablamos de Poltergeist y yo decía cuando escuché esto Poltergeist es una película donde sale alguien del televisor se mete dentro de la tele yo pensé que Poltergeist era solamente eso de meterse dentro de la tele no si te suena el nombre si tenés más de 30 y pico seguramente te acuerdas de la peli con ese título donde una nena y su familia viven sucesos extraños en una casa embrujada esa nena ¿sabés quién? parece que tuvo problemas después gravísimo ¿murió? no sé después te lo comento quedó pirucha ahora vamos a investigar Poltergeist se llama a esas cosas inexplicables que pasan como ruidos mesas que se arrastran la materialización de algo o desaparición de cosas incluso olores extraños lo que siempre decimos eso que escapa al límite de la razón que no lo podés explicar ¿no? esos olores extraños son redes de brujerías también bueno también fantasmas o entes gente muerta que aparece telequinesis son temas que habitualmente aparecen los relatos aquí los viernes fantásticos como esta historia que vamos a escuchar ahora soy Yosmi nos encontrábamos en casa de mi tía porque acababa de dar a luz y el bebé se durmió y lo dejamos en mi cama grande durmiendo para prevenir colocamos almohada al borde de la cama salimos al patio mi tío se encontraba leyendo la biblia debajo de un árbol de limón y nosotros estábamos conversando un ratito nomás fue cuestiones de minutos que escuchamos al bebé llorar y corrimos a ver que era lo que le sucedía y nos encontramos con la sorpresa de que el bebé estaba en el borde de la cama las almohadas estaban corridas como que si nunca se les hubiese colocado y lo curioso es que al lado de la casa de mi tía vive una señora que hacía brujerías y cuando me conoció y conoció al bebé me dijo que le regalara a mi bebé porque tenía unos ojos demasiado lindos así que pues nada decimos que era ella quien se lo quería llevar impresión cuenta con ese tono tan dulce que casi que no te da miedo pero me dio miedo que terrible o sea le pidió que le regale el bebé no me trata de usted tiene otro ay no me regala este y ya me lo quedo que impresión todo lo que dijo que impresión que te gane eso además sabiendo que es la bruja del barrio porque no es que te lo dice cualquiera viste en un chistecito y sabiendo lo que acaba de pasar recién dios mío bueno esta historia supera a muchas de las que hemos escuchado más de una vez la información que preguntábamos recién la nena de poltergeist se llamaba Heidel O'Rourke y murió mientras grababa la tercera parte de la trilogía ay que terrible ella quedaba atrapada dentro de un televisor tenía 12 años cuando murió era una nenita muy chiquitita y bueno llegó hasta la tercera parte de la trilogía bueno damos con esto el puntapié inicial para que nos cuentes tu historia paranormal ese suceso inexplicable que te pasó alguna vez y todavía estás preguntándote que fue eso también puede ser esto ¿no? de las brujas que hay en el barrio que se sabe a veces y hay algo concreto que hayan hecho nos tiene que dar miedo al relato 11 5 0 0 50 97 5 acordate de no extenderte más de un minuto en el relato así lo podemos escuchar completo arrancamos el Viernes Fantástico con Diego Torres ¿qué será? pueblo mío pueblo mío que estás en la colina tendido como un viejo que se muere la pena y el abandono son tu triste compañía pueblo mío te dejo sin alegría ya mis amigos se fueron casi todos y los otros y los otros partirán después que yo lo siento porque amaba su agradable compañía más es mi vida y tengo que marchar ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será de mi vida? ¿qué será? si sé mucho no sé nada ya mañana se verá y será será lo que será amor mío llevo tu sonrisa que fue la fuente de mi amor primero amor te lo prometo como y cuando no lo sé más sé tan solo que regresaré ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será de mi vida? ¿qué será? si sé mucho no sé nada ya mañana se verá y será ¿qué será? 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 ¿qué será de mi vida? ¿qué será? Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo, como y cuando no lo sé No sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá ¿Y será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará Y será, será lo que será Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será, será, será lo que será? Escuchás, días y flores. Estás en Vale, 97.5. Yo soy Remy, mamoncita. Maluma, baby. Lucra, queda, Argentina y Colombia. Soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a ser esta mía. ¿Por qué? Un amor así no se olvida. Y yo la perdida. Soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a ser esta mía. ¿Por qué? Un amor así no se olvida. Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca decía que no, pero tus ojos sí Mi amor, sácame ya de este frenesí ¿Qué pasar contigo? Sé que yo no sí, yeah Me delegué con él fue una crisis ¿Cómo llego para ti? Estoy easy, yeah Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tengas fama de llamar a mi ex Yo quiero besar tu cuerpo, hacerte mía Decirte cosas que no decía La nota loca que ni Randy tenía Los dos en el cuarto haciendo groserías El que voy a ver con ese esposo, hombre Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Disculpa baby por la obra de llamarte Estaba ansioso y moría por preguntarte Se extrañan mis látidos o me olvidaste rápido Pusiste un punto más o menos aparte No paro de amarte Yau, como yo nadie te parte Quiero volver a conquistarte Volvémonos, vayámonos para un lugar aparte El N nunca te comparte Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para el ex amor El ex amor Soy el ex amor de tu vida Me encanta Y otra cosa dijo en el medio que nos gustó Que era en el recitado En el recitado terrible está Obse, que es lo único que la parte Sí, pero también me cambió mal el acento Pero me gusta un poco también que cambien los acentos Quiero saludar a Lucas Poggi Para atleta Finalista paralímpico de Tokio 2020 Cuatro veces mundialista Medallista panamericano Para panamericano Y campeón para Odesur Que es un atleta que nos escucha El otro día lo descubrí haciendo Viendo una nota que le hizo Ronnie Arias Y resulta que Él es oyente Le escribo, lo empecé a seguir Él me escribe y es oyente de Vale 97 Así que le mandamos un beso grande Gracias por escucharnos Y pronto lo vamos a tener visita En algún momento Para que nos cuente su historia Que es interesantísima Bueno, vamos con los servicios Para no clavarse Vamos, Marce Choc en Panamericana Kilómetro 25 Mano al norte Pasando Puente Reconquista Acceso Oeste Mano a Capital Federal También cargado desde Plaza Oeste Hasta Palomar La línea Mitre Ramales Tigre Suárez y Mitre Circula con demoras y cancelaciones Por problemas técnicos Tren San Martín Con demoras y cancelaciones También por problemas técnicos El sub de línea B B de Bueno Servicio normalizado No se detiene en la estación Paster Amia Pero ya no se detenía antes Claro Corte total en Libertad y Par... No, no, para De Libertad y Parcial en Avenida Córdoba Por incendio Muy difícil ¿Está bien esto? Corte total de la calle Libertad sería Y corte parcial en Avenida Córdoba Y esto es por un incendio Sería en Libertad y Córdoba, ponele Claro Se despliega un operativo terrible de bomberos y SAME Exacto Hay que evitar la zona Evitar la zona porque no se complica Toda Libertad Toda, toda No agarren en ninguna Vos ponele que tenés que... Viste que en Libertad se venden las cositas Claro, collarcitos y eso Que nosotros recomendamos mejor que vayas a Ley Bajoya Para que vas a ir o a comprar Pero sabemos que ahí hay localcitos No, 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 no Por eso ni vayas acá Que encima hay un lío Andate a... ¿Qué dice Flor Berto a ti? En Colonia Express se cruzan historias Se cruzan los que vienen con los que van Los que viajan con amigos, familias, mascotas, compañeros de aventuras Se cruzan los que compran fuerte con los cazadores de oferta en el free shop Hay gente que... Que lindas son las dos Ah, y vas a ir a Colonia Express Es decir, toda la parte que dice menos 50 off Yo voy ahí, tengo un imán Voy ahí, perfecto Los que cruzan con el auto, los que llevan la bicicleta a todos lados En Colonia Express se cruzan miles de historias Cruzavos también Colonia Express somos la mejor forma de cruzar Tu voto cuenta Y se hace escuchar en el Ranking Vale Las 20 canciones del momento Ranking Vale Donde todos quieren estar Donde todos queremos estar Todos los sábados Desde las 11 Ranking Vale La cuenta regresiva de las canciones más elegidas por vos Solo acá En Vale 97.5 Esta semana en Mayorita Jaguar Yerba Tarahui, Mañanita y Unión Por 500 gramos a 1.349 pesos final Y Jugos Clyde a 175 pesos final Compra como en el Súper a precios mayoristas En Sabor Oferta valida en todos los salones de ventas Del 8.4 de julio Guastagotar Stock La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies La pasta del domingo a la alegría Y el aroma pomarola en la cocina Porque si es molto 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 Siempre junto a las familias argentinas En Neumen Además de comprar tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones increíbles Podés acceder al mejor precio de contado En hasta 12 cuotas sin interés Ingresá en neumen.ar O visitanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones bancarias Y otros beneficios increíbles que tenemos para vos Vení a Neumen Profesionales rodando junto a vos Campanita, Campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una practilimpieza sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil en tus manos Hasta el martes en Coto Tenés más de 20.000 productos en oferta De las principales marcas Por ejemplo 2x1 exclusivo de nuestra comunidad El shampoo, acondicionador y tratamientos capilares 50% de descuento en café instantáneo Donca, pañales Baby Sec y Sussex 35% de descuento en marcas seleccionadas De galletitas, dulces y cereales Arroz gallo, patitas y Ariel Y 3x2 en vino fino, espumantes y champañas Que podés combinar como quieras También encontralas en Coto Digital Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulten coto.com.ar barra legales Acordate La basura se saca de 19 a 21 horas Todos los días Menos los sábados En una ciudad limpia y ordenada Vivís mejor Si querés saber más Ingresa en buenosaires.gov.ar Barra ciudad limpia Buenos Aires, ciudad Vamos por más BBVA presenta A Lisi Tagliani A mí me gusta la morocha bien bonita Lisi en un show imperdible Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Teatro Premier Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Subite a ON de Acción Energy Siempre en Kentucky Lisi en el Teatro Premier A mí me gusta la morocha bien bonita Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Qué silueta Cómo se mueve Toma yerba 9 Yerba mate 9 yuyos Maravilla de la naturaleza Proveniente de la zona serrana de Córdoba Yerba mate 9 yuyos Otro producto de Herbo Oeste Ahorra en Maxi Consumo Aceite mezcla marolio 900 centímetros cúbicos 1099,90 pesos Galletitas surtido Bagley 400 gramos 1399,90 pesos Rollo de cocina Sussex 3x50 unidades 999,90 pesos Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulte en www.maxiconsumo.com Oferta válida del 8 al 14 de julio de 2024 Viví todos los partidos en tu nuevo televisor con Musimundo ¡Vamos Argentina! Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 30% off en televisores seleccionados Y disfruta de tu parte orgullosa La que grita los goles Y la que quiere volver a ser campeón Musimundo Parte de tu mundo La batería Es William Tu batería Es William Esta semana en Mayorita Jaguar Yerba Tarahui, Mañanita y Unión Por 500 gramos A 1.349 pesos final Y Jucos Clyde A 175 pesos final Compra como en el super A precios mayoristas Oferta válida en todos los salones de ventas Del 8 al 14 de julio Hasta agotar stock Mañanas llenas de buenos momentos Días y flores Flor Bertotti y Marce D'Alessio En Vale 97.5 ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más De amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo De tu desnudez Déjame llegar Hacia el rincón Que yo soñé Entrégate Aún no te siento Déjate en tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y yo no puedo más Te amar Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Déjame en tu cuerpo Se acostumbre A mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no es mala Y yo no puedo más Te amar Me imagino una cortinita Ay Ángeles Temazo Ángeles podría ser Un llamador de Ángeles Sí Un llamadorcito Ahí sonaba Entrégate Un clásico hermoso En Vale 97.5 A las 10.32 minutos De esta mañana Bueno 8 grados 3 La temperatura Afloja el frío polar Preguntan todos Aflojó Y Mariano decía Que la mañana Estaba más lindo Se quiso hacer Porque él se tuvo Que levantar a las 6 Más frío Dijo que estaba No Que estaba más temprano Ah no al revés Claro Terrible O sea más temprano No hacía tanto frío Y ahora dice que frío No le creo Pero está en remera Y acá encerrado ahora Claro Y él tuvo que entrar Muy temprano Ahí está Cuando vino para acá Hacía 4 grados Y a las 8 de la mañana Un grado Sí viste que pasa Bueno es el clima perfecto Para meterte en este viernes Fantástico Con historias como esta Que escuchamos ahora En el cumpleaños de mi mamá Nos reunimos en su casa Nosotros en noviembre Perdimos a mi hermana menor Y en uno de los momentos Que nos estábamos sacando fotos Yo escucho claramente La voz de mi hermana Que decía Te amo mamá Entonces yo miro Hacia atrás Porque nos estábamos sacando selfie Y no había nadie Entonces como que me activó Me puso contenta Porque era ella Que estaba ahí Festejando con nosotros El cumple de mamá Viste que muchas veces Los mensajes son de miedo Así que Y otros son de ternura Total como esto No y además Te transmiten eso Viste como que en ese momento Ni siquiera te asustás Claro Que podía ser algo como Es que yo pienso Cuando estás esperando mucho Volver a como Yo cuando murió mi papá Pensaba No me daba miedo en nada Que aparezca en donde sea Que aparezca estaría buenísimo Hola chicos Mi historia fantástica Es con mi familia Mi papá me contó Que mi tío le contó Que mi abuela Le contó No Ahí terminamos La abuela enfermó mucho Y falleció Y cuando andaban buscando Un ataúd para ella Fueron a una funeraria Que estaba cerca del hospital Cuando ellos estaban allí Adquiriendo el servicio Mis tíos le enseñaron Una foto de mi abuela Al señor Y él les dijo Ella llegó recién Y ya eligió un ataúd Y el señor les dijo Que a ella Le había parecido Muy lindo Ese Le señala uno Y que ya iba a regresar Para hacer el trámite El hombre les describió Cómo estaba vestida Y era el mismo vestido Con el que había fallecido Mi abuela Que impresión Tremendo Hola chicos Gabriela de Avellaneda Un día iba cruzando La avenida Sin mirar Sin nada Y en un momento Cuando estaba en la mitad De la calle Cruzando mal Obviamente Escucho Gabriela Me paro Giro Y no había nadie Y pasa un camión Rozándome los pies Para mí fue Mi ángel de la guarda Y después me pasó de nuevo En la avenida Montes de Oca Pero ahí fue un colectivo Pero es como que era Patente mi nombre Gabriela Yo frenaba Giraba Y no había nadie Fue lo más fantástico Que me pasó Gabriela Mirar en las esquinas Primero Pero qué terrible Y además Qué tranquilidad Sabes que tenés Un ángel de la guarda No, no, no Me acuerdo Nico Un productor nuestro De otras épocas Nico Segovia Que decía Que siempre hacía un camino De noche Con el auto Y pasaba rápido Rápido Una barrera Porque si la agarraba Tenía que esperar un montón Y un día Viene, viene, viene Así rápido Lluvia además No, era bicicleta o moto Era algo donde la persona Lo podía agarrar Y una mujer le agarra el brazo A él Impresionadísimo Aceleró Pasó Y me dice que no Al tiempo A la noche siguiente Mi hija La escucho que hablaba dormida Como que hablaba con alguien Entonces yo no me podía dormir Me levanto A verla Y estaba Los juguetes En una posición Me acuesto La vuelvo a escuchar Que hablaba Cuchecheaba Y los juguetes Estaban en otra posición Hasta el día de hoy Que pudo haber sido No lo sé Pero después de Escuchar otras historias Me comentan Que ese olor putrefacto Significa la presencia De algún ser maligno Viernes fantástico Tremendas historias Están llegando hoy chicos Están inspirados 11-5-0-0-50-9-7-5 Es nuestro Whatsapp Acordate que tenemos premio Que no lo dijimos todavía Un pase para entrenar En OnFit Que bien Ahí te espera tu mejor versión Son tres meses gratis Para que tomes la decisión Esa que tenés que tomar Ya está Para llegar al verano Con todas las vidas A la primavera incluso Llegás Tenés todo julio Agosto Septiembre Y ya estás en forma Y además Por tu salud Que es lo más importante Lamentable ¿No? Así que déjanos tu mensaje Fantástico Y participas 11-5-0-0-50-9-7-5 Levantamos Levantamos con Chayán Madre Tierra Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracias Siempre A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La 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 Cuando estés perdido Y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes Y qué bien te sentirás Siempre que llueve Es campa Son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor Tambor Que llama tambor Tambor, tambor Tambor De mi madre tierra Tambor, tambor Tambor Que llama tambor Tambor, tambor Tambor De mi madre tierra Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La 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 Arriba La 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 La, 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 la. Caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes penas al vecino si de cristales tú te cago. Pero que ladras no te asustes, nunca te morderás. Que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, 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 que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, 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 que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas. La, 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 la. ¡Eso! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas. Un color para cada momento. Días y Flores, en Vale, noventa y siete cinco. Algo prendido pensando en que tú eras mi jefa, pero tú estás con otro, eso no lo esperé. Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia, pero traigo en mi cara lo malo del alcohol, risa con dolor y una lágrima que por ti derramó, este corazón que le hicieron mal. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor, pasarelo, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo, y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te saco de mi celular para no llamarte, ya verás, ya verás, que en el mundo hay más estrellas. Que tal si ando con alguien que lo haga ya, que sepa dos o tres cosas de amor, y que en la cama me lo hagan mejor. Yo te saco de mi celular para no llamarte, ya verás, ya verás, que en el mundo hay más estrellas. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor, pasarelo, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo, y conocer a alguien que me haga olvidarte. Aunque sea un momento. Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor, pasarelo, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo, y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal. Ahí estaba sonando Sebastián Yatra, amor, pasajero. El video de esta canción está filmado en Lugano 1 y 2, en un colectivo 91. Qué lindo pasar por ahí y saber que estuvo Yatra. Acá estuvo Yatra filmando el video, porque como es amor, pasajero, es así como en el bondi. Un pasajero del bondi. ¿Qué te dice que podemos encontrar el amor a la mañana, Marcelo? Mirando, mirando, mirando. Y decís, ah, es Sebastián Yatra. Qué historia hermosa. Y se le terminó el saldo y te pide, no me sacás el boleto. Y te mira en los ojos, que lo sentís de otra vida. Nada, no me muero. Vamos con las claves del día para charlar en el ascensor o en la cola de la verdulería. Vamos primero a agradecerle a Majo de Benedetti, que compró facturas en el último día de su suplencia en producción. Muchas gracias, Majito. Inspiradísima este voto. Toda esta semana, una semana de harinas, terrible. Para, el dedito de Martinelli, ¿es por él? ¿Lo compraste vos o Martinelli? Lo compraste vos. ¿Y el dedito de Martinelli qué sería? Para recordar que es su último día. Porque es para, no, nos está haciendo un regalo conmigo y camo y complejo. Y claro, si es su último día. Todas tendrán que ser para Martinelli, creo yo. Y yo te corto los deditos si vos regalás así. Recién vino un compañero de técnica, ya vamos con las claves del día. Y dice, oh, facturas. Alguien de técnica le dice, sí, come tranqui. Y ya, ¿qué le dice a mí? Te corto los deditos. Te corto los deditos. ¿Qué sé? Una falta de respeto. Me pareció fuerte decirle eso cuando vine a medirte. Mi disculpa me salió así. Yo la comida es complejo el tema. No sirve tanto convidarle como decirle te corto los deditos. No. Bueno, chicos, hoy se va a conocer la inflación de junio. Esperan que sea entre el 4 y el 5%, pero todo hace pensar que se va a cortar la tendencia a la baja que se venía dando. Venía bajando la inflación, de eso hablaba mucho el gobierno. Tengamos en cuenta que la inflación de mayo fue del 4,2%, que era la más baja desde hacía dos años. Vamos con otro. Vuelos garantizados para las vacaciones. La Secretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria en el conflicto entre aerolíneas argentinas y los gremios aeronáuticos que habían amenazado con tomar medidas de fuerza en las vacaciones de invierno. Es un clásico ese. Empiezan las vacaciones de invierno y hay amenaza de paro. No te estás yendo y decís, ay, me voy, me voy. Y el pasaje lo sacaste como pudiste en 600 cuotas y no, no hay vuelos. Y te quedás en tu casa y no te lo reprograman. Y hacen esto que le gusta mucho la palabra a Flor Bertotti, que es conciliación obligatoria. Claro. Bueno, con esta conciliación los vuelos del inicio de las vacaciones de invierno siguen programados sin complicaciones. Así que tranqui, tranqui. Si pudiste sacar el pasaje y tenés todo armado, parece que te vas a poder ir. Cambiamos. Di María no va a seguir su carrera en Rosario Central. Ay. Sabemos que deja la selección. Tanto se especulaba con su vuelta al club que lo vio nacer en Rosario, pero parece que todavía no es el momento. Se esperaba que se dé esta posibilidad porque está cerrando la carrera, como sabemos todos. El partido del próximo domingo será el último de su carrera. Ojalá sea con un triunfo de la selección. Recordemos que el domingo juega este último partido, pero a nivel clubes parece que todavía queda, me gusta porque pusiste, todavía queda fideo para rato. La expresión queda fideo para rato. Un poco todavía hablamos de fideos, muy cierto que tenemos que... Decías que en el agua se podía hervir un fideo. Y desde Benfica, su club actual, aseguran que Angelito va a seguir al menos una temporada más allá en Portugal. En la última, en la final anterior que ganamos a la Copa América, él no pudo jugar. ¿Cuál fue que no pudo jugar? Porque su club se lo prohibió. ¿Te acordás? Bueno, después amplío yo la información. No, no, en la final del mundial decís vos. No. Ah, no sé. Ahora voy a investigar. Voy a jugar un futbolero que sepa, me dice. Ahí hubo una en que él tenía una lesión, no lo dejaron jugar, su club no lo dejó jugar y se perdió un momento muy esperado. Después les cuento bien porque yo esto lo escuché al pasar y no soy entendido. Bueno, pero seguramente es real, Marcelo. Yo confío en vos. Yo creo que sí. 14 minutos para las 11 de la mañana. 8 grados 3 la temperatura. Está fresco, pero te digo que se soporta, ¿o no? Pachomba, pero con revera bajo, mangas largas. Y para bailarte esta. Los Ángeles Azules y Emilia. Súperame, olvídame, y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con esa me despido, porfa mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé. Pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé. Pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Ay, se te fue. Los Ángeles. Azule. Y Emilia. Súperame, olvídame. Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con esa me despido. Porfa mejor no me llames. No te quiero. No te quiero ni de amigo. Perdonarte. ¿Para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé. Pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Perdonarte. ¿Para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avisé. Pero no quisiste huir. Y ya el avión se te fue. Ay, se te fue. De esta palabra para la Argentina. Y de la Argentina para México. Güey, para México. Dicen, voy a estirar un poco porque Camila acaba de meterse un bocado. No, jamás me imagino en este momento. La trompa toda sucia, no te puedo explicar. Buen día, dice. Buen día. Siempre, si sienten algo paranormal, acompañado con olor a azufre, tipo bombita de mal olor, consultar con gente experta. Esto lo dice Martín de la Veterinaria de Villa Crespo, fiel oyente de Vale 97. Si hay que consultar porque tienen que limpiar la casa, eso te interrumpe el sueño, todo. No, se ve que es tremendo, por lo visto. Está horrible. Dice cuando hay aromas extraños. Chicos, nosotros a esta hora siempre recordamos que se va a venir el portal. Faltan 21 minutos. En el portal de las 11 y 11 lo que hacemos es expresar en voz alta, manifestar algo que queremos mucho que se cumpla, un deseo. Algo que deseamos, ese sueño que tenemos pendiente y decimos, quiero que se cumpla, ahí le mandamos toda la energía. Toda la linda energía. Puede ser algo, viste, que vos decís, es una pavadita, pero tengo unas ganas de que se cumpla. Ojalá me pueda comprar la freidora eléctrica. Claro. La iFryer. La iFryer. No, está complejo. Ojalá irme de viaje, ese viaje que tengo planeado hace meses, un fin de semana. Ponele. A veces es más espiritual el deseo, a veces de salud, de laburo, de alquileres, pero muchas de esas veces hace falta plata para cumplir el sueño, por eso Flor Bertotti tiene un consejo para darte. Marce, vos tenés algún sueño por cumplir? ¿Querés terminar un proyecto? ¿Necesitás efectivo en el momento? Bueno, nos acompaña en el programa Leyva Joyas, que compran oro, relojes, brillantes, antigüedades y joyas, no importa su estado. Y podés encontrarlos en Avenida Corrientes 2819, casi esquina por Redón, o entrando a su web www.leyvajoyas.com.ar. Y atención con esto. También cortesía de Leyva Joyas para los oyentes de Días y Flores, vamos a estar haciendo un sorteo de una pieza de joyería. ¡Sorpresa! Me caigo y me levanto. Empezá a seguir a arroba leyvajoyas-bajo en Instagram, porque esa es la condición para poder ganar. Leyva Joyas, 50 años, brindando seguridad y confianza. Atención porque se actualizó el precio del oro, ahora pagan en Leyva Joyas hasta 110.000 pesos el gramo de oro, espectacular. ¡Una locura! El lunes vuelve flor, seguramente ese día vamos a regalar la pieza de Leyva Joyas, así que acuérdense que hay que estar siguiendo la cuenta, ¿no? Arroba leyvajoyas-bajo. Leyva Joyas. Celebra el mes del amigo con Vale, 97.5 y Ser. ¿Eres sorprender a tus amigos con una noche inolvidable? Tenemos el regalo perfecto para vos. Vale, 97.5 y Ser. Te invitan a vos y a nueve amigos a disfrutar de una cena exclusiva en un restaurante de comida mexicana el sábado 20 de julio. Entra en nuestro Instagram, arroba vale975 y descubrí cómo participar. El miércoles 17 de julio anunciamos al ganador, así que tenés tiempo para armar tu juntada y disfrutar con tus amigos. Vos armá la lista, que nosotros nos ocupamos del resto. Invitan, Ser y Vale, 97.5. ¡No te lo pierdas! Turrón Alcor, el snack que más conviene a 250 pesos. Turrón Alcor, el snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Alcor, el más rico. Turrón Alcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Hoy nos visita una figura nueva de la revista porteña, la señorita Cris Miró. Vas a tener que creértelo un poquito. Yo tengo que ser la primera travesti con conchero de plumas de la calle Corrientes. ¿Qué quieres? Quiero ser feliz. Llegó la biopic de una mujer ícono de los 90, que marcó un antes y un después. Cris Miró. Ella. Mirá la serie completa ya disponible solo en Flow. Esta semana en Mayorita Jaguar, Yerba Taragüín, Mañanita y Unión por 500 gramos a 1.349 pesos final. Y Jugos Clyde a 175 pesos final. Compra como en el súper a precios mayoristas. Oferta válida en todos los salones de ventas del 8 al 14 de julio hasta agotar stock. Hola, soy Justo Lamas. En los últimos tiempos, muchas personas quedaron en situación de calle. Ayudarlos a salir adelante, a reinsertarse laboralmente, a tener una vida digna para ellos y su familia, es nuestro objetivo. Por eso, junto a la Fundación Cultura de Trabajo, el sábado 13 de julio estaremos recolectando calzado y ropa de abrigo en la puerta de C5M. Olleros 3551. Vamos a estar de 9 a 14 horas. Todo lo donado será entregado a quienes lo necesiten para poder ayudarlos a que tengan una nueva oportunidad. Con amor y con trabajo podemos abrigar la esperanza. Esta fue una acción de responsabilidad social empresaria del Grupo Indalo. Qué silueta, cómo se mueve. Toma Yerba 9, Yerba Mate 9 Yuyos. Maravilla de la naturaleza, proveniente de la zona serrana de Córdoba. Yerba Mate 9 Yuyos, otro producto de Herbo Oeste. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mata y café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Mata y caballa, arroz y armejas. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. ¿Sos beneficiario de la tarifa social? El Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas. Para mantener el subsidio de Nación, ingresá en argentina.gob.ar barra subsidios. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Exceso en azúcar. Chimola es tu onda, tu look es Chimola, diseño original. Chimola, mochilas, Chimola, accesorios. De noche o bajo el sol, en todo momento déjate llevar. Chimola va con vos, Chimola. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te pasa. Estrella, pañal es estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañal es estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal, para la noche y el día. Pañal es estrella, de noche y de día. Vení a conocer Imagina Bocha. Una experiencia en el campo argentino de Pueblo con más de 100 actividades para niñas y niños. Imagina juegos, tecnología, gastronomía y mucho más. Imagina Bocha. Sacá tus tickets en imaginabocha.com.ar En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates, Marolio. Orgullosos de ser argentinos. Sembra buena onda. Cosecha buenos momentos. Días y flores. Hasta el mediodía. En Vale, 97.5. Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba Que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Por eso aún estoy Estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez ¡Vamos! Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Se me olvidó otra vez 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 Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise. En el 1150050975, manden sus audios con esos deseos y sueños. Ahí está, con mucha energía tenés que dejarlo para que se cumpla. Bueno, decía que llegó el frío y nada mejor que escuchar Vale 975 con un vitro convector Peabody para calefaccionar todos tus ambientes y disfrutar al máximo tu casa. Es perfecto para toda la familia porque te da mucho más calor en menos tiempo. Porque tiene resistencia de alto rendimiento. Con Vale 975 y Peabody vas a poder crear tu vitroclima para participar. Últimas horas, porque se entrega hoy a través de nuestro Instagram. Tenés que seguirnos a Vale 975 y también a Arroba Peabody Hogar y comentar en el último posteo qué es lo que más te gusta del invierno. Bueno, quería contarles que justo hoy mi hijo está de viaje y me mandó un video de su gatito en la casa mostrándome lo que pasó y me ponía en el texto que seguramente vio a un fantasma. Ahora les envió el video. ¿No lo mandó? No sé, está comiendo y se asusta de la nada. Vaya a saber, algo le habrá pasado. Soy Daniela de Villa del Parque. Daniela dice que hay un video para nosotros. Ah, está el video. A ver, lo estamos viendo ahí en YouTube. ¡Ah! Ah, el susto que se pegó ese gato. Sí o sí el gato vio algo, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Pero eso qué es? Dijimos, el lavarropa. Está como en la cocina, claro, en la mesada. Al lado de la mesada. Ah, el susto que se pegó el gato también. Puede ser. Sí, pasa. Es que los gatos son re perceptivos. Estamos viendo un video, le cuento a los que solo escuchan radio, donde está el gatito arriba de la mesada, jurgando en algo y se pega un zorraco. Culepe total. Pero tremendo. Dice que se quedan los animales mirando fijo para algún lado y sí o sí te hacen desconfiar. ¿Está metiendo la boca en algún lado? Capaz que mordió algo que le impresionó. Capaz que no es paranormal, decís. Claro, se asustó. Algo pasó. Terrible. Si no lo buscás, retrocedes en YouTube y mirás de vuelta el video. No decís qué opinás. Conectate ahora mismo a nuestro YouTube. Y ahora mismo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a charlar con Quique. Porque tenemos toda la información del mundo del tenis. Hola, Quique. Hola, Marce, Cami. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lejos del frío de invierno de Argentina, se juega en el verano europeo, tampoco tan cálido que digamos, en Londres, las semifinales de Caballeros de Wimbledon. Recordamos, ya las mujeres tienen sus finalistas, Shazmine Paulini de Italia y la checa Bárbara Krejcikova. Y los varones buscan los propios hoy en el cuadro masculino. Acabo de terminar el primer set entre Carlos Alcaraz y Daniel Medvedev. Se han enfrentado en seis ocasiones. En dos anteriores, en Wimbledon. Justamente la última vez fue el año pasado, también en la misma ronda, en semifinales, y fue ganada por Carlos Alcaraz. La primera por Medvedev, así que están uno a uno sobre el césped de Lollingland. El que ganó el primer set, se terminó llevando el partido en tres parciales corridos, tanto Medvedev como Alcaraz. Acaba de ganar Medvedev el tie-break 7-1 del primer set, y si se dan las cosas tal cual ha pasado en las dos oportunidades anteriores, el ruso debería ser el finalista en set corridos, y estar el próximo domingo, el domingo 14, que es día del deporte, ¿no? Bueno, el próximo domingo, enfrentando al vencedor de Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, de Italia, que se van a estar enfrentando a continuación. Djokovic, si le gana a Musetti, llegará a su décima final en Wimbledon. La última vez que se enfrentaron estos dos jugadores fue en Roland Garros, en octavo de final. La ronda antes de que se rompiera Djokovic frente a Francisco Cerúndolo. El partido duró cinco sets entre Djokovic y Musetti y terminó a las 3 y 7 de la mañana. Escándalo en Roland Garros en todo el mundo del tenis por el horario en que terminó ese partido de octavo de final. Les dejo un fuerte abrazo por fin de semana y el próximo lunes nos reencontramos con todo lo que pasó en las finales de Wimbledon. Musetti o Djokovic, veremos quién está en esa final el próximo domingo. Venimos diciendo que va a ser un día deportivo full. Claro, vamos a venir con muchas novedades. Arrancamos el domingo con la final de Wimbledon, seguimos con la Eurocopa y terminamos con la Copa América a la noche viendo qué pasa con esa final que juega Argentina. ¡Qué emoción! Gracias, Kike Cano, que tienes tu auspicio. En Medife cuidamos tu salud y tu dinero. Por eso creamos Medife Más, el primer plan low cost del mercado con atención en los centros de salud más importantes por zona, como el Sanatorio Finoquieto en Buenos Aires, más odontología, descuentos en farmacias y Camp Doctor 24-7, a un costo que te da tranquilidad. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por un año. Medife, estamos con vos. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga. RNEMP número 1199 barra 15. www.sssalud.gov.ar Enamorados Como dos locos que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado Y esperado En mis brazos te atrapa y te amarro Estamos enamorados Y aunque la gente no lo entiende es en vano Porque no hay nada que pudiera alejarnos Nos amamos Porque somos dos almas gemelas Que se han encontrado Enamorados No es necesario que me digas ni una sola palabra más Desde el primer momento en que te vi Sabía que algo había cambiado En el cielo y en el alma El regalo que me haría feliz Y lloraste una rosa al cielo Y los ángeles gritaron Te quiero Y nos amamos contra todos los vientos Y lloramos Enamorados 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 Enamorados, como dos locos que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado y esperado En mis brazos tan flaco y tan amar Estamos enamorados, aunque la gente no lo entiende es en vano Porque no hay nada que pudiera dejarnos, nos amamos Porque somos dos almas que de las que se han encontrado Enamorados 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 Días y Flores Estás en las mañanas de Oale Te suena muy fácil decir Olvidemos lo nuestro También sería mejor para mí borrar lo que pasó O quieres que yo deje de sentir y hasta me das consejos Que aproveche mi libertad como si no tuviera un corazón Que la vida sigue igual Que nadie murió de amor Y que para olvidar El tiempo Es lo mejor Si fuera tan fácil olvidarte Juro que habría olvidado Si fuera tan fácil no esperarte cada amanecer Pero no lo he logrado Si fuera tan fácil no extrañar Tu piel, tu voz, tu olor, tus manos Si fuera tan fácil olvidarte Juro que habría olvidado ¡Vamos a la conga! ¿Cómo quieres que me olvide De tu cuerpo junto al mío? Si me ahogan tus recuerdos Cada tarde del domingo El café de la mañana Por la plaza de Luján Todo es un montón de nada Si conmigo ya no estás La vida no sigue igual Y estoy muriendo de amor Porque para olvidar El tiempo De nada sirvió Si fuera tan fácil olvidarte Juro que habría olvidado Si fuera tan fácil no esperarte cada amanecer Pero no lo he logrado Se abrió el portal 11 de la mañana, 11 minutos Eso es lo que queremos Que se cumplan tus sueños Por eso todos los días a esta hora Abrimos el portal Y arrancamos de esta manera Buen día, Vale Buen día, chico Mira, yo lo que quiero que se cumpla hoy Es que no me cobre tanto Tal de lavarropa Arreglándome lavarropa Me parece que me sale un vagón de guita Luego que no se cumpla Y que me cobre poco Por favor Por favor Se lo pido Gracias Un beso grande Me la imaginé Ella encerrada en el baño Viste Y que no me cobre tanto Por favor Este tipo lo que gana Y yo esto es lo que cuesta Para mí llegar a eso Está funcionando mucho Dicen integrantes del staff Y de la empresa El dialogar con el lavarropa Con el electrodoméstico Y decirle No es momento Yo no puedo pagar esto Tirame un poquito más Tenés que tirar un poquito más Le funcionó a dos personas A Majo de Benedetti Y a Jordana Majo fingió demencia Se fue a acostar Y apagó el televisor Y se había todo azul Al día siguiente Funcionaba perfecto Ay no, que terrible Y a Jordana también El televisor Dice que le hable a su auto Por las dudas Mi deseo para hoy Es poder haber conocido Poder hacerme conocido Por mi trabajo Reparo computadoras Y celulares Y con eso ayudar a mis padres Que quiero tanto Que se te cumpla Qué lindo Hola Marce Hola Cami Hola El portal de mi deseo Es que salga bien Mi operación Que estoy a punto De operarme La semana que viene Bueno Que salga bien Esa operación Dale Hola chicos Para el portal de las 11.11 Pido que se me dé Lo nuevo del trabajo Realmente pongo todo de mi Para que se logre Noelia de Tucumán Besos no hay Que se cumpla Y que se te dé Eso nuevo Que estás esperando Del trabajo Dale Para el portal 11.11 Necesito un viaje De 4 días Relax Gracias Besitos Deja alejarte del teléfono Para que se Bueno Se la va a cumplir Porque lo soplo Con toda su fuerza 4 días quiere No más que eso Hola Buen día Mi deseo Poder hacer nuestra casita En San Juan Para cuando nos juntemos Para que nos juntemos Junolemos Una mezcla de juntemos Con jubilemos Mónica y Marcelo Somos de San Miguel Ah ya habían dejado Ese deseo Que se cumpla Fuerte 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 Que lindo Ahora tienen un emprendimiento Ahí de comida Así que éxitos Que todo salga bien Mi deseo Mi deseo para las 11.11 Es que por favor Mateo pueda respirar Ya por sus propios medios Está intubado Con 4 meses Así que bueno Que así sea Pide por su salud Gisela Bueno besos grandotes Que se cumplan todos los sueños A ver si hay un rezagado Último momento Lo llego a leer Pan 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 Audio 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 Los escucho todos los días Ahí está Bueno Sabes que piden Para que le vaya bien En el nuevo camino Martín Nelly Acá Martín Nelly Por Martín Nelly En su nueva etapa A la hora El que vamos a extrañar mucho Y mira Alguien se acordó De pedir por vos En el portal de los sueños Te queremos Martín Bueno lo que decimos siempre Es esto Que pensemos en este momento Cuando pedimos algo Si estamos haciendo algo Para que ese sueño se cumpla Claro Hay que estar en el camino De esos sueños Y no dejarlo en el terreno Del azar Solamente Por eso todos los días 11 y 11 Abrimos el portal de los sueños Extrañar Tu piel Tu voz Tu ala Y tus manos Si fuera tan fácil Olvidarte Juro te habría olvidado Si fuera tan fácil Olvidarte Juro te habría olvidado Si fuera tan fácil No te habría olvidado Si fuera tan fácil No extrañar Tu piel Tu voz Tu olor Y tus manos Si fuera tan fácil Olvidarte Juro te habría olvidado No te habría olvidado Si fuera tan fácil Si fuera tan fácil Si fuera tan fácil Siempre que hablamos Terminamos en lo mismo Los dos queremos Pero nunca va a pasar Ya estás con alguien Con quien pasar los domingos Pero estamos igual Nos falta una mitad La mitad de me muero por verte Pero no va a pasar Vuelvo mañana Y tú te fuiste ayer Cuando regreses Yo ya no estaré No sé qué pasa Que ya nunca fui frío Contigo Maldito juego de ayer Maldito juego de ayer Maldito juego de ayer Maldito juego de ayer Valdí tu vuelo de antes Dices que se terminó cuando yo te echo de menos Pero cuando digo adiós, tú dices hola de nuevo Tantas vueltas, tantas vueltas Que ya perdí la cuenta De las veces que muero por verte Y no me quieres mirar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses tú ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Valdí tu juego de ajedrez Nos traremos pero nunca la ven Nuestros perros que giran del real No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Que estás con alguien con quien pasas los domingos Pero estamos igual Pero estamos igual, nos falta una mitad Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses tú ya no estaré Cuando regreses tú ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito juego de ajedrez Maldito juego de ajedrez Maldito juego de ajedrez Maldito juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Hola Vale, soy Verónica de Trelew Radio Vale, acá desde Catamarca Excelente la radio, como siempre Les hablo de Uruguay, tomando unos matecitos Son mi compañía de todos los días Los escucho siempre, desde Santa Fe Hermosa la música, hacen que mis piecitos bailen solos Estás en Vale, 97.5 Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentí, hiciste morir por verme Pero baby, no me duele más Se marchitaron las rosas Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero es que yo sepa lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otros, pero pensando en mí Y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Ay, 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 ay Te vas a arrepentir Ay, 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 ay Cuando me veas por ahí Ay, 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 ay Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara Sé que te molesta Que cuando me llama no hay respuesta Y que pa' olvidarte no hizo fatal con mi fiesta Te duele que pa' mí se ha pasado Y que vos me pienses Cada vez que con ella te acuestas Yo te deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné Pero no vuelvas A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ve mal No te haga el inocente Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero que yo sé que hago lo mejor de ti Y te diste cuenta del día que me fui A quién vas a engañar A quién le vas a mentir Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otra Pero pensando en mí Y le da lo beso que algún día te di A quién vas a engañar A quién le vas a mentir Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Niki Nicole, puesto número 3 del ranking Vale, ojos verdes Veremos mañana que hay una nueva edición del ranking A partir de las 11 de la mañana Tal vez sube Sí, puede ser Hola, dice Isabel Pregunto, ¿cómo está el chico que lo picó La araña? Besos a todos El chico que le picó la araña Es Mariano Tavares Que le salió un huevo directamente ¿Y en qué sentido? Le salió un terrible huevo Que no era su codo ya Le picó la araña Le quedó deformado el brazo Sentiríamos que haber publicado la foto El otro día Era paranormal, te digo Y está mejor Hoy le pica mucho, dice Pero está bien ¿No tuviste Mariano Alguna sensación de metamorfosis De hombre araña o algo de eso? No 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 te quería sentir Como un super poder Saltar Un cocodrilo soy Lo picó la araña Y quedó raro igual ¿Quedó raro? Era raro un poco antes Todavía lo tenemos bajo observación Lo tenemos bajo observación A Mariano Tavares Cualquier otra cosa Vamos reportando al aire Si vos sentís que te pasa algo diferente Como lo vemos Hay gente que cree Como yo En que tenemos Como guías espirituales Y yo siempre supe Medio como por Mi manera de sentirlo Que yo tengo dos Y son dos mujeres Se supone que tenés tres No me acuerdo Pero yo siento que tengo dos Y son dos mujeres Y una vez Estaba en mi casa Yo vivo sola En ese momento Tenía a mis dos gatitos Prendí una velita No sé qué Y como que No sabía que no había Que pedirle a las guías Que se presenten Pero como que Yo estaba pasando por un mal momento Y le dije como Antes de irme a dormir Le dije ojalá que se puedan presentar Y dejé la vela prendida Y me acosté a dormir Y cuando me despierto Estaba la vela apagada Como con una uriola cura Y dije Ah, wow Y mis gatos Estaban como mirando Hacia afuera de mi cuarto Como si haría alguien Afuera Como estaban con las orejas paraditas Escucho como si alguien Estaría Viste cuando alguien ordena Y hace Y bajé la escalera Y cuando bajé Sentía como que alguien La estaba bajando Y nunca nadie bajó Pero no sentí una mala energía Sentí que quizás Se presentaron Y me sentí bien O sea, me sentí cuidada Pero sí creo en las energías Bueno Terrible Es tremendo No sé si se dieron cuenta La voz La reconocieron Es una oyente nuestra Es Nicki Nicole Que justo sonó recién Y no más que tenía esta historia Para contar Y ves que pasa lo de los gatitos Ahí también están los gatos Los animales Los gatos presentes Con alguna percepción Y los guías Que mucha gente siente Que tiene guías De hecho Nahuel Penisi Una vez contó En PH Que tiene unos guías Desde que era chiquitito Que sabe hasta dónde lo acompañaron Dónde lo dejaron Seguir el camino solo Y yo decía ¿Por qué no me lo contaste acá? Él trabajaba con nosotros Es que todos tenemos nuestros guías Bueno Pero a este se le manifestó De una forma particular No todo el mundo cuenta No todo el mundo cuenta Lo que contó Luciano Nahuel Penisi Que es una percepción concreta De saber cómo se llama Lo había puesto en nombre Y todo Hermoso Bueno No en Provincia Net Pagos Te damos una mano Con el pago de tus facturas ¿Cómo? Podés pagar online Por Whatsapp O en nuestros locales Sin vueltas Rápido Y seguro Conoce más En provincianet.com.ar Así de simple Provincia Net Pagos Una empresa de Provincia Servicios Financieros Días y Flores Con Flor Bertotti Y Marce D'Alessio Quédate en las mañanas de Vale 97.5 En Marolio Sabemos cómo hacer Para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase Protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos El Julio Natalie Portman Hace una retrospectiva De su vida Moda Trajes y tejidos Claves para unas uñas perfectas Y mucho más Además Una super promo La revista Más dos esmaltes Para darle color Y cuidar tus uñas A solo 5.500 pesos Ya está en tu kiosco Viví en modo L Viví todos los partidos En tu nuevo televisor Con Musimundo ¡Vamos Argentina! Aprovechá hasta 12 cuotas Sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 30% En televisores seleccionados Y disfruta de tu parte orgullosa La que grita los goles Y la que quiere volver a ser campeón Musimundo Parte de tu mundo Se viene Lía Disney on Ice Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar Un café para arrancar Un termo de mate para seguir Y otro más para llegar al final del día Deja de estirarla Llegó el momento de cambiar tu colchón En Calme En Calme tenemos 30 noches de prueba gratis Y 15% de descuento Para que empieces a despertar mejor Es simple Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Mate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día ¿Sos beneficiario de la tarifa social? El Gobierno Nacional Dispuso nuevos aumentos En los servicios de electricidad y gas Para mantener el subsidio de Nación Ingresa en argentina.gob.ar Barra subsidios Tenés tiempo hasta el 4 de agosto Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Esta semana en Mayorita Jaguar Yerba, Taragüín, Mañanita y Unión Por 500 gramos a 1.349 pesos final Y jugos Clyde a 175 pesos final Comprá como en el súper a precios mayoristas Oferta válida en todos los salones de ventas Del 8 al 14 de julio hasta agotar stock Campanita, campanita Nuevo Campanita Practi Rollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una Practi Limpieza Sobre todas las superficies Campanita Practi Rollo Limpieza fácil en tus manos Turrón Alcor El snack que nos conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Sorpresas y canciones Guías y flores En Vale 97.5 Noventa y siete cinco Noventa y siete cinco Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, letal Así que apenas a bailar Que te pongas freno cuando te pongas sudado Vamos a la biblio pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Y su lado tiene que dar la infección Espera, me mordidita Estoy vampiro bien demente Espera, me mordidita El oscuro y sin la gente Espera, me mordidita El despacito y lucamente Espera, me mordidita Amarradito bien demente Espera, me mordidita Toda la noche, poquito en día Vamos a bailar, no, 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 no Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Una mordidita, una mordidita Está picadita Está picadita Está picadita Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito en día Vamos a bailar, no, 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 no Que la marea está picadita Está picadita Una mordidita 11, 31 minutos 11 grados 2 la temperatura El pronóstico dice que hoy tendremos 13 grados de máxima Qué bien Despejado Está lindo Bueno, bastante bien Estamos con un sábado que va a arrancar con una mínima de un grado Neblinas El sábado siempre nos están estafando, Marcelo ¿Qué? Todos los sábados son las temperaturas bajísimas Bueno, pero qué más querés que estar en la camita ahí metido No, nosotros tenemos planes, Marcelo Ah, para la noche tenemos planes Tenemos que ir al teatro y a cenar, ¿no? Qué rico Y, ¿qué rico? Porque vos priorizás la cena por sobre el teatro Oh, por sobre todas las cosas Yo estoy en Calle Corrientes y tiene Calle Corrientes tiene cara de milanesa Ya está viendo el póster y todo No, pero el saladito estás viendo que primero Ay, sí Ese lugar que vos decís que es una parrillita ¿Qué pediríamos? Para mí entrañita Otra vez Bueno, está bien Es que viene muy grande encima Ah, ya conoces Está buenísima, ya conozco el lugar El puré también es riquísimo Otra vez No te quiero manipular, pero es quesito Y no hay una entrada, una empanadita frita, algo Obvio Otra vez se me hace buena Ay, no, no me fallo Por favor Neblinas además en la mañana Pero en la noche va a ser fría Y con cielo despejado a la tarde Así que está bien O sea, la mañana de sábado se disfruta en la camicha En la camuchi El domingo 4 grados de mínima Bueno Eso va a ser el frío que va a ser el sábado a la noche, ¿no? Claro Y 15 de máxima con cielo Ya te digo, ¿eh? Cielo algo nublado La semana que viene ya se empiezan a ver máximas 16, 17 Mirá El jueves va a ver 20 grados De máxima Es un veranito ¿Vetemos un viernes fantástico acá? A ver qué dice Bueno, mi nombre es Adriana Mi papá falleció en el 2021 Siempre mirábamos los partidos O yo los miraba en mi casa Y él me llamó y me decía ¿Viste el partido? Él sabía que yo no miraba los penales ¿Cómo hiciste con los penales? La última Copa América Estábamos con mi hija Mirando el partido en casa Cenando Argentina hace un gol bastante al principio del partido El partido parecía que no terminaba nunca Me voy a la pieza A mi pieza Tengo una foto de mi papá Miro la foto y le digo ¿Y ahora a mí quién me va a llamar cuando termine el partido? Nadie me va a llamar Y me voy por el comedor El partido termina Salimos con mi hija Vuelvo a la terraza Vuelvo a entrar Nos quedábamos mirando Cómo festejaban los jugadores Y qué sé yo Y en eso suena el teléfono de línea Atiendo y digo Hola, hola, hola Y nadie nunca me contestó Y yo lo sentí como que Era mi papá que me había llamado para Que yo sepa que está Se emocionó Ay, qué linda Es que para mí cuando uno lo siente así Tan directamente Es así No hay vuelta Son esos mensajes que uno recibe Tengo otro de celular, teléfono y de padres María José dice Les escribo porque estoy en el trabajo No puedo mandar audio Me pasó que mi mamá murió Y tenía a mi hijo más chico De un año y medio Con mucha, mucha tos Recibo un mensaje de un número Que no tenía agendado Que decía Lleva a ese nene al médico Ay Cuando le muestro a mi hermano Veo que se queda blanco Y me dice Es el celular de mamá Desde ahí Sé que mi vieja está presente siempre Wow Cuando se jugó de la copa Tuvimos muchísimas horas Reentretenido jugando Resulta que parece que había quedado El espíritu en mi casa De mi mamá En la casa de mi mamá Bueno, después pensamos que se había ido Y resulta que hoy Tengo una nena de tres años Y va a la casa de mi mamá Y dice que ahí hay una señora Ah Impresión No se juega Viste que dicen que no El otro día he escuchado un podcast Donde hablaban De las mil formas Que no hay que acceder a eso No hay que jugar a la copa Por más divertido que parezca Por más entretenido que suene Porque ahí podés invocar energías Muy oscuras Negativas, sí Cierro con este Hola chicos, buen día Hace unos meses Soñé un pariente que había muerto Hace siete años En el sueño me reclamaba De por qué sacábamos las cosas De su domicilio El sueño fue a las tres de la madrugada Me impresionó Y desperté Al día siguiente Un vecino nos informó Que habían ingresado ladrones A esa hora A esa casa Creer o reventar Qué terrible Once cinco cero 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 cincuenta noventa y siete cinco Ese es el whatsapp Para que dejes tu mensaje De un minuto máximo por audio Para este viernes Muchas historias No sé a quién se lleva el premio Don Fit Uy, está difícil, eh Está complicado Ayer tenías ganas de escuchar una canción Sí Una que está viral Dos Pero vos dijiste Pero la original quiero escuchar Claro, la verdadera Ahí estás Son de amores Vamos a hacer la coreo Sí, obvio Andy y Lucas Son de amores Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como las locas, locas, locas Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más, mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lágrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo Y eso que vive contigo Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Nuevos sonidos Nuevas canciones Más Más que gusta Lo nuevo suena en Valle 97.5 Tengo tu nota de voz Diciéndome papi te amo Hace tiempo que ya no hablamos Pero sigo pensando en vos Bien como se terminó Y aunque estén en otro a tu lado Seguí recordando el pasado Y lo rico que lo hacíamos Mi amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Que me quiere de vuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Mi amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Que me quiere de vuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Y el que no es la cuenta más USB Que no te lleva a la nube USB Todavía tengo tu nube de bebé En un USB Tú encima mío en falde Tú encima tú, yo encadre En tu curva estoy drifting Yo soy tu fiel romántico Subete al automatic Conmigo es automática Es que desde que tú estás con el bebé Tu amor no lo pone en práctica Enamorado En mi cintura Envenenado No tengo cura Innotizado Mi amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Que me quiere de vuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Soy el fantasma de tu cabeza Me imaginas cuando lo besas Como la noche tú te vas Pero conmigo siempre regresas El fantasma de tu cabeza Me imaginas cuando lo besas Si que te vas Pero siempre regresas Quiero ser Da Vinci Tú mismo la lisa Te toco y siento que el mundo se frisa Tus piernas te abandonarán por la brisa Las manos contra las requisas Tú es una requisa Te ves y tus labios se mojan Si te ven cualquier acento Escribí lo que siente Y me alcanza la hoja Tú eres mi reina Ponga en la alfombra roja Tengo un secreto de tu mirada y la mía Y no somos chincho y maldito Loquita pero dulce como candy Tú encima a mí ven palo Mi amor no le mientas En la red te descontenta Pero él no se da cuenta Que me quiere de vuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Mi amor no le mientas En la red te descontenta Pero él no se da cuenta Que me quiere de vuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Tiago, PZK, Manuel Turizo Hacían de vuelta De vuelta renovaste el mate, Marcella De nuevo el mate, ahora es otra cosa Es como que se desdobla la mañana para mí Cuando renovas el mate Y ya sabes Empieza un nuevo día, distinto Empieza otro día Escúchame, me gustó este mensaje Dice, hola, pregunto Ah no, el del chico de la mañana Para, ese otro quería decir Para, dice Esta es la misma canción Del viral de TikTok Decían por Andy y Lucas Son de amores No se imaginó Son de amores ¿Puedes una versión vos? Amores que matan Tan, tan, tan Bueno, si es la misma La de la señora que baila raro Me encantó como lo preguntaban Bueno, vamos con las tendencias De qué se está hablando En las redes en este momento Y arrancamos con esta Que yo tendría que haber previsto antes Que iba con las tendencias Vamos con Espérate ¿De qué se está hablando? Shelley Shelley Duval ¿Qué nombró? Escucha, escucha, escucha Esta música Para los fans del cine De terror sobre todo Creo que es la película Claro, se viene con imagen No puedo hablar hoy Es suspenso y terror Porque no hay Sí, pero después hay Una vuelta ahí Medio rara también Bueno Falleció una actriz Shelley Duval Clave En el renacer de Hollywood De los 70 Los 80 Esa escena que estamos viendo Es de la película El resplandor Para los que no la conocen Es la mujer protagonista Ah, Jack Nicholson Con esa cara De malo ¿Es posible? ¿Es posible? Terrible Bueno, la película se convirtió En un ícono Del cine de terror Con ese Jack Nicholson Que veíamos desaforado Rompiendo puertas Con un hacha Y la imagen de ella Ahí viendo Con la boca abierta El hacha Era una que En esa época No había memes Te digo Si no era de memes Era sticker Full sticker Sí, sí, sí La pobre mujer Falleció Así que Dios la tenga En paz descanso ¿Qué más tenemos? Agostina Es tendencia Porque la ex gran hermano Dio a conocer Que vende contenido En una plataforma Para adultos No Ella había contado Que su plan Fuera de la casa Era dedicarse al modelaje Después de pedir licencia Hoy para que no Estoy pudiendo leer En la policía bonaerense Por eso uno se la puede encontrar Pagando 12 dólares por mes En esas plataformas Para adultos Fue de la casa Porque decía Que Furia La quería asesinar Se fue en un ataque Pánico Y es que estaba Todo bastante tenso En ese momento Era fuerte Lo que pasaba Hay una tendencia De heladas De animalitos Que se quedan congelados Que no quiero La voy a pasar Y vamos a la de Tini Porque la Triple T Creó su canal personal En Whatsapp Y publicó Un adelanto De una canción Y sacó hace tan poquito Su disco A ver Pienso en el pasado Desde que no estás Pienso en el presente Por si volverás Quiero el tiempo regresar Quiero volver a empezar Tantas veces lo acabamos Tantas veces lo arreglamos Y pasa otra vez Pero esta vez No se nos alejamos O me llama Tú O te llamo Yo Esto no acabó Nadie va a ganar En este juego Bueno Vuelve a ser un poco La Tini anterior También Como una mezcla Un poco De los dos Es una fusión De esto último Que era tan distinto De su último disco Y Un mecho de pelo Y lo que hizo siempre Y esto Del canal por Youtube Que me llama De canal por Whatsapp Que Aitana también abrió Uno hace poquito Me llama la atención Porque no veía Si veía El canal ese Que ahora todos tienen En Instagram Que viste Que te llegan las invitaciones A esos canales de difusión Como hacemos nosotros En canal de difusión Ponemos alguna sorpresita Algo Pero lo de Whatsapp Es nuevo Es novísimo Actúa El mundo tinista Está atento a más datos Más música Más Tini Estas fueron las tendencias Y te las hemos contado Sé que esta noche No podré dormir Hace tres días Que no estás aquí Hace tres días Sin mirar el sol Solo la noche Desde mi balcón No puedo parar De pensar en vos Una luna más Y hay dolor en mi corazón Tan solo dolor Otra vez Pensé en llamarte otra vez Decirte que podemos hacer Para no estar tan lejos Y rotos Otra vez Pensé en llamarte otra vez Decirte que podemos hacer Para no estar tan lejos Y solos Camino un poco por todo el lugar Tal vez así batalle mi ansiedad Tres días Tres días derribando Tres días derribando una ilusión Es lo que queda más esta canción No puedo parar De pensar en vos De pensar en vos Una luna más Y hay dolor en mi corazón Tan solo dolor Tan solo dolor Otra vez Pensé en llamarte otra vez Decirte que podemos hacer Para no estar tan lejos Y rotos Y rotos Otra vez Pensé en llamarte otra vez Decirte que podemos hacer Para no estar tan lejos Para no estar tan lejos Y rotos Otra vez Para no estar tan lejos Y rotos Otra vez Llamarte Llamarte Hace tres días Que no estás aquí Llamarte Y estoy solo Llamarte Decirte llamarte otra vez Llamarte Otra vez Para no estar tan lejos Nahuel Peninsi Nuestro amigo Nahuel Hacía tres días Y solo Puesto número 5 Del Ranking Vale Donde todos quieren estar Temazo Temazo total La vida baila Es el mes del amigo Y nosotros tenemos El regalo Que necesitabas Ser Y vale 97.5 Te invitan a vos Y a nueve amigos más O sea Un grupete de 10 Sí Y ya se viene O sea Es el sábado que viene Este no El que sigue Ya es el día del amigo Te invitan a cenar Te invitamos a cenar En un exclusivo Restaurante de comida mexicana El sábado 20 de julio Entra en nuestro Instagram Arroba Vale 97.5 Y entrate como participar Ahora Hay una publicación ahí Destacada seguramente Está la publicación Destacada Está fijada Y nosotros ¿Cómo hacemos? Para que ese sábado Te organizes con tiempo Para decir Bueno gané Voy con mis amigos El próximo miércoles Se traemos La novedad La noticia ¿Quién se gana? Esta cenita El 17 de julio Vamos a ver el nombre Del ganador Así tenés tiempo De armar la juntada Para compartir Con tus amigos Tenés que armar la lista Ya Mientras tanto Vamos a armar la lista Que nosotros Nos ocupamos del resto Invitan Ser Y vale 97.5 Quiero decir algo Los que están dejando mensajes Si alguno tiene muchas ganas De empezar a entrenar Y les falta un empujoncito Aclaren el mensaje Quiero Onfit Ponés tu mensaje Dejás tu audio Pero escribí Quiero Onfit A ver si se lo ganan Un ratito Que tu mañana Tenga los colores Más hermosos Días y flores Flor Bertotti Y Max Edalicio En Vale 97.5 Hoy nos visita La cita nueva De la revista porteña Nacionista Cris Miró Cuando te invitan A esos programas Es para burlarse de vos Vas a tener que creértelo Un poquito Cris Miró Yo tengo que ser La primera travesti Con conchero Y plumas De la calle corrientes ¿Qué quieres? Quiero ser feliz Llegó la biopic De una mujer Ícono de los 90 Que marcó un antes Y un después Cris Miró Ella Mirá la serie completa Ya disponible Solo en Flow Encontrá Viví Reviví Las cosas más sencillas De la vida Son molto importantes No se olvidan La pasan El domingo A la alegría Y el aroma Pomarola En la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto 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 Siempre junto A las familias Argentinas ¿Sos beneficiario De la tarifa social? El gobierno nacional Dispuso nuevos aumentos En los servicios De electricidad Y gas Para mantener El subsidio de nación Ingresa en Argentina.gov.ar Barra subsidios Tenés tiempo Hasta el 4 de agosto Gobierno de la provincia De Buenos Aires En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Cookies Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia En el campo argentino De polo Con más de 100 actividades Para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Saca tus tickets En imaginabotcha.com.ar Quedate en Vale 97.5 Y ya viene Valentados Ahorra en Maxi Consumo Aceite mezcla Amarolio 900 centímetros cúbicos 1099.90 pesos Galletitas Surtido Bagley 400 gramos 1399.90 pesos Rollo de cocina Sussex 3x50 unidades 999.90 pesos Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulte en www.maxiconsumo.com Oferta válida Del 8 al 14 de julio De 2024 En Neumen Además de comprar Tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones Increíbles Podés acceder Al mejor precio De contado En hasta 12 cuotas Sin interés Ingresá en Neumen.ar O visitanos En cualquiera De nuestros 40 Performance Center Y conoce Todas las promociones Bancarias Y otros beneficios Increíbles Que tenemos para vos Vení a Neumen Profesionales Rodando junto a vos Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder A tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr Una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Decile hola A una nueva manera De tomar yerba mate Con hierbas Decile hola A las hierbas reales Que vas a ver Apenas abraz el paquete Decile hola A un sabor 100% natural O mejor Decile Buenas y santas Si Demosle la bienvenida A una yerba mate Con hierbas reales Y nada más Nueva yerba buenas y santas Lo natural Se nota Hasta el martes en Coto Tenés más de 20.000 productos En oferta De las principales marcas Por ejemplo 2x1 exclusivo De nuestra comunidad En shampoo Acondicionador Y tratamientos capilares 50% de descuento En café instantáneo Dolca Pañales Pañales Baby Sec Y Sussex 35% de descuento En marcas seleccionadas De galletitas A dulces y cereales Arroz gallo Patitas Y Ariel Y 3x2 En vino finos Espumantes Y champañas Que podés combinar Como quieras También encontralas En Coto Digital Con El consumo excesivo De alcohol Es perjudicial Para la salud Beber con moderación Prohibida A su venta Menores de 18 años Para más información Y condiciones O limitaciones Aplicables Consulten Coto.com.ar Barra legales Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te falla Estrella Pañales Estrella A toda hora Estrella Estrella Pañales Estrella Suavidad Protección Calidad Absorción El mismo pañal Para la noche Y el día Pañales Estrella De noche Y de día Florobertotti y Marcela Alessio Hacen Días y Flores En Vale 97.5 Ya sé Que no vendrás Todo lo que fue El tiempo Lo dejó Atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirás Mil años No me alcanzarán Para borrarte Y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Mezclando el cielo Con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas Perdonar Estoy aquí Queriendote Ahogándome Repuntos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo Comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome Un tiempo La cara mía Esta noche Por el día Que Nada La puedo Yo Hacer Las cartas que escribí Nunca las envié No querrás No querrás saber De mí No puedo entender Lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y fue Mil años Con otros mil Son suficientes Para amar Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo Comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche Por el día Que Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche Por el día Que Si aún piensas Algo en mí Sabes que sigo Esperándote Estoy aquí Quiriéndote Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche Por el día Que Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Por la cara mía Esta noche Por el día Vos sos muy capo No, que bien capo Flor se la sabe esa parte El lunes espero que la cante Muy completo Flor Bertotti dije Después de agotar 12 Movistar Arena Inicia su gira Por el interior del país Falta todavía chicos Falta Estamos con tiempo vendiendo Las entradas 3 de noviembre En Salta Estadio Padre Marte Arena Estadio Estadio Padre Marte Arena Que bien El primero de diciembre En Corrientes Estadio Boca Unidos Vamos a llegar El Estadio Boca Unidos Y el 7 Y hay un cierre Porque todos decimos Falta un estadio En Buenos Aires Porque no conseguí Para el Movistar Arena Si algunos se quedaron Con esa noticia vieja Claro De los Movistares que ya están Todos agotados El otro día entrevisté a un productor Para venir acá a trabajar a la radio Si Y ya consiguió entrar con la familia Dice que veían todos los capítulos Y si obvio Llega a entrar a trabajar Se va a morir Porque la tenía Flor acá todos los días Se muere Bueno ¿Cuándo es esa fecha? 7 de diciembre En el Estadio 1 de la Palada Ahí vamos todos chicos Ya pueden comprar las entradas Si no quieren jugársela A ver si no ganan acá ¿En dónde? TodoTicket.ar Y hay 4 cuotas sin interés Entrás a TodoTicket.ar Te fijás en las promociones bancarias Y hay hasta 4 cuotas sin interés Tenemos ganador Ganadora Ganadores De el pase para OnFit Y se llama Adriana Adriana Fue un llamado telefónico Ya pasamos ¿No? Después del partido del papá Muerto Claro que cuando falleció su papá Si la llamaron Y nadie contestaba ¡Ay cierto! Y era su papá Y ella se súper emocionó Así que se la remerece Bueno y tiene unas ganas de entrenar Adriana Así que felicitaciones OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único a low cost Es el precio Te invita a entrenar En sus 12 sucursales De Cava Y Gran Buenos Aires Hermoso Disfruta de máquinas de última generación Asesoramiento de nuestros profesores Y gran variedad de clases Conocer más info En Instagram Arroba OnFit ARG OnFit es para vos Es para todos Bueno ya llegaba al entonados Marcelo Con Bruno Aversano Y acá nuestro staff En la operación técnica Romina Casanova Romina Casanova Está bien la verdad Impecable En la producción Mariano Tavares Despidiéndose de esta suplencia Majo de Benedetti Gracias Majo Que también musicaliza la radio Hoy le pedimos especialmente Son de Amores Trae facturas Nos trajo facturas Hay que superar esto En la edición Cristian Gutiérrez Bravo En el streaming En su último día Último Programa para Martinelli Gracias Martincito Que sea con mucho éxito Todo lo que se venga Y que sea Seguro que es una gran decisión Y por eso lo está haciendo Te queremos mucho Beso grandote En las redes sociales Gise Franchino Gise Franchino Gracias por eso Y hoy tuvimos una colaboración externa Que ahora ya me olvidé Ya la vamos a decir El nombre de la persona Que vino a colaborar Se llama Lo voy a pensar Porque hace locución también Bueno En la musicalización Ya dijimos Majo Eugenia Blanco Era la que nos faltaba Bravo Eugenia Que hoy aportó redes también Además de Gise Que estaba online Y en la coordinación general Marcelo D'Alessio Y Javier Fábregas Hermoso Y acá en la conducción Que sigo estando Está Camilú Que hoy también es mi último día Otra despedida por ahora Porque vos volvés pronto Cuantas despedidas Y el Nures Vuelve Flor Berto Y buen fin de semana Buen fin de Nos vemos mañana Marcel Y así flores Y así flores